Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante declaración de Zeng Torun, me divorcié de mi esposa por Mahasin. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Zeng Torun, uno de los nombres más conocidos del mundo de la televisión y el cine turco, se ha convertido en uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas con las declaraciones que ha hecho recientemente. El exitoso actor sorprendió a sus fans y a los medios con una impactante confesión sobre su vida privada. Zeng Torun anunció que se divorció de su esposa por la famosa actriz Mahasin Meravet. Esta inesperada declaración causó un gran revuelo en el mundo de las revistas y atrajo toda la atención hacia Zeng Torun y Mahasin Meravet. Zeng Torun y Mahasin Meravet son conocidos como dos nombres que llaman la atención por los proyectos en los que trabajan juntos desde hace mucho tiempo y su armonía frente a la pantalla. Sin embargo, con esta declaración quedó claro que la relación entre ambos era muy profunda y seria. Las palabras de Zeng Torun, me divorcié de mi esposa por Mahasin, revelaron que la relación entre los dos era mucho más seria de lo que pensábamos. Según información recibida de su círculo más cercano, los problemas entre Zeng Torun y su esposa se prolongaban desde hacía algún tiempo. Sin embargo, con estas declaraciones de Zeng Torun quedó claro que Mahasin Meravet estaba en la raíz de estos problemas. Zeng Torun compartió todos los hechos sobre su relación y dijo, conocí a Mahasin en un momento en que teníamos problemas en nuestro matrimonio y me enamoré de ella. Le confesé esta situación a mi esposa y decidimos divorciarnos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. ¡Adiós! ¡Te amo! Y nos vemos. Gracias por ver el video.